¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una jornada de cotizaciones mixtas y menor dinámica comercial en los granos gruesos en el mercado de granos de Rosario. En la jornada de hoy en el mercado nuevamente se dio un dinamismo mixto tanto en términos de compradores y posiciones abiertas como también en lo que son las cotizaciones. ¿Qué pasó en Chicago? Los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron con alzas en el marco de las cotizaciones. El trigo, por ejemplo, ajustó con subas debido a la mayor demanda en el mercado internacional del cereal, al tiempo que en las compras por parte de los fondos de inversión apuntalaron el rubro cotizaciones. El maíz registró aumentos como consecuencia del clima seco y cálido en regiones productoras de los Estados Unidos, aunque las ganancias fueron morigeradas por las elevadas estimaciones de la producción de Brasil para lo que es la próxima cosecha. Finalmente, la soja ajustó en Chicago con leves reducciones para las proyecciones de la CONAB en cuanto a la cosecha 22-23 de la oleaginosa en el vecino país de Brasil. Vamos a referirnos ahora a las cotizaciones que dejó el mercado local, el mercado de granos de la ciudad de Rosario, comenzando como siempre lo hacemos y ya lo vemos en pantalla, la soja. Porque para la soja con descarga disponible se ofrecieron abiertamente 385 dólares, implicando un descenso de 2,50, esta misma posición se ubicó en 52.725 pesos en moneda local y la fijación de mercadería en la rueda de hoy alcanzó los 52.730 pesos la tonelada, esto es lo que ha dejado como información la soja. En el girasol no hubo demasiadas novedades, se mantiene esta previsión del tramo disponible 500 dólares la tonelada y diciembre-marzo del año próximo este segmento que sigue cotizando en 450 dólares por tonelada. Vamos a pasar al trigo porque para la cosecha 21-22 con descarga disponible y para la oferta contractual se realizaron ofertas abiertas de 285 dólares la tonelada, resultando en incrementos de 5 dólares por tonelada para ambas posiciones. Respecto al cereal de la campaña 22-23, se contó con un ofrecimiento abierto para la entrega de mercadería en diciembre de este año, el cual alcanzó los 270 dólares la tonelada. Vamos a pasar al maíz. El maíz con entrega disponible, se realizaron ofertas abiertas de 220 dólares la tonelada, implicando un descenso de 5 dólares, mientras que para la entrega en el mes de septiembre tuvimos ofertas de 225 dólares sin cambios entre ruedas. La entrega octubre se encontró nuevamente en 240 dólares al tiempo que el segmento noviembre-diciembre se mantuvo sin variaciones en 235. Ya para la próxima cosecha de maíz, la entrega entre febrero y marzo del año próximo se ubicó en 225 dólares, implicando una suba de 5 dólares por tonelada para el primero de estos meses. Finalmente la entrega en el mes de abril del año próximo se ubicó en 220, mayo del 2023-210, resultando en una caída de 10 dólares la tonelada entre ruedas y el sorgo hoy no tuvo ofertas abiertas de compra, nuevamente sin actividad informativa en lo referido a la cotización del sorgo. Vamos a ver qué pasó con el mercado cambiario. Bueno, hubo realidades dispares en el mercado cambiario, estamos hablando de algunos rubros que estuvieron con tendencia alcista, tenemos que hablar de lo que es el dólar Banco Nación o dólar oficial billete, levemente alcista la tendencia, también creció el dólar turista, creció el dólar mayorista o dólar oficial divisas. Hubo registros bajistas en el blue, también en el contado con liqui y levemente creció el dólar MEP contado. El dólar turista cotizó en 252 pesos para la punta vendedora, pero nos metemos en la placa informativa, el dólar oficial billete, 136 para la compra, 144 para la venta, el oficial divisas 136,95 para la compra, 137,15 para la punta vendedora. El dólar MEP contado, que a diferencia del otro dólar financiero, que es el contado con liqui, creció, el contado con liqui bajó un 0.70%, tendencia bajista para el contado con liqui. El dólar MEP contado, 287,78 compra, 290,34 para la venta, y lo que decíamos del paralelo, que descendió 0.67% y cotizó en 291 para la compra, 295 pesos para la venta, todo lo que dejó la actividad cambiaria, por supuesto en este mercado que siempre ofrece novedades importantes y que tenemos a consideración de ustedes sobre el final de nuestro micro, el dólar y sus versiones. Vamos a invitarlos para mañana, aquí estaremos actualizando la información de lo que es el contexto de Rosario, Chicago y por supuesto el dólar, la cotización de la moneda extranjera. Nos reencontramos, abrazo para todos. Gracias. Gracias.